Chicos, ¿queréis arreglar el bug de las cartas donde no podéis ver bien la imagen de fondo y aparece el Not Found? Pues lo voy a explicar a continuación. ¿Quieres hacerte con el mejor equipo del juego? Pues compra tu moneda en U7Buy, la mejor página de compra-venta de moneda. Si no te gusta tradear o se te hace un mundo grindear, U7Buy es la web más fiable para conseguir FC Coins al instante. Utiliza el código barba para llevarte un descuentazo del 6%. Pero no solo eso, ahora tienes un montón de nuevos servicios, descuentazos en videojuegos para todas las plataformas o tarjetas de regalo para PlayStation y Xbox, entre otras. Así que ya lo sabes, compra mucho más barato con el link que tienes en la descripción de este video. Habría estado buscando en YouTube miles de tutoriales donde explican cómo quitarlo, actualizar el juego, bórralo, entre en la versión de Play 4 para luego entrar en la versión de Play 5, así se soluciona, etc. ¿Y no lo conseguís? Pues bien, es muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es eliminar el juego, nos queda más alternativa que eliminarlo totalmente y volverlo a descargar. ¿Cómo? De la siguiente forma. Pues bien chicos, lo vamos a hacer sobre la marcha porque realmente esto es un problema que pasa con electrónica. Es que electrónica, bug, este año es FC24 bug y miles de problemas que no solucionan ellos, que te tienes que buscar la vida. Habréis buscado miles de tutoriales de YouTube donde os dicen, barba, tienes que darle aquí a buscar actualización, pero realmente siempre lo tienes actualizado porque esto se actualiza solo si tenéis la consola predeterminada de tal forma. Luego por aquí os dicen, entrar en gestionar contenido, le quitáis todas las cositas, por aquí no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Otros dicen que entréis en la Play 4, que jugáis con la versión de Play 4 y también se actualiza. No, yo como estoy en la cuenta secundaria, tenemos que hacerlo desde la cuenta principal, así que cambiamos de cuenta, nos venimos directamente a la cuenta principal, donde yo tengo el PS Plus y donde yo tengo el juego. Pues bien, una vez que estamos nosotros en nuestra consola principal, nos tenemos que venir a la biblioteca. Os recuerdo que yo estoy en PlayStation 5, en Play 4, pues será similar. Y dentro de la biblioteca aparece nuestra versión, tanto la de Play 4 como la de Play 5 y la eliminamos. Vamos a eliminar la de Play 5, con la que yo estoy jugando, y directamente lo tenemos que eliminar desde la biblioteca. Sí, barba, ¿por qué no lo hace desde el acceso directo? No, desde la biblioteca. Eliminamos el juego por completo y ya no lo tenemos disponible. Desde aquí os recomiendo que podáis darle a reiniciar la videoconsola, sería lo recomendable. Así que lo vamos a hacer, chicos, nos vamos a venir por aquí, vamos a darle a reiniciar. Reiniciamos nuestra PlayStation, nuestra consola. En Xbox, pues pasaría igual también, chicos. Tenéis que eliminar el juego desde vuestra biblioteca. Reiniciar la videoconsola para que todos los ajustes se sitúen bien, se posicionen bien y no haya ninguna cosita que se quede guardada o almacenada en el disco duro. Así que lo reiniciamos y nos aseguramos de que todo funciona perfectamente. Una vez que ya se ha reiniciado, chicos, ya no tenemos que irnos a la biblioteca. No, ya no tenemos el juego disponible aquí. No tenemos que ir directamente a la Play Store. Sí, aquí, y como ya tenemos el juego comprado o incluso ya lo tenéis gratis en las versiones del PlayStation Plus, le damos por aquí a buscar y aquí ponemos nuestra versión y ponemos FIFA nuevamente. Aparece aquí abajo y como veis lo tenemos en la biblioteca. ¿Qué significa? Bueno, que este juego ya es nuestro y ya lo tenemos comprado, ¿no? No vamos a tener que comprarlo nuevamente. Desde aquí le podremos dar a descargar y se va a descargar porque si os fijáis ahí arriba pone PlayStation 5, pero vosotros podéis darle a los tres puntitos y seleccionar la versión. Y desde aquí ya me descargo si yo quiero la de Play 4 o la de Play 5. Elijo versión de Play 5, que es lógicamente la que yo he eliminado y la que yo quiero instalar, y ya me lo pongo y me lo descargo. Pues lógicamente ya dependiendo de la conexión internet que vosotros tengáis, pues esperamos el tiempo que tarde esto en descargarse el juego, que en mi caso pues serán 5 o 10 minutitos. Bueno, una vez que se ha reiniciado, chicos, e iniciamos el juego y ya nos va a pedear toda la actualización de plantilla, ya se va a actualizar todo. Vamos a entrar y vamos a ver si finalmente se ha arreglado el temido bug. Se inicia el juego, le damos Ultimate Team nuevamente. Nos venimos por aquí y ya está actualizando. Veis que aparece la barra, está actualizando todo el contenido, ya deberían de actualizar también las imágenes de todas nuestras cartitas que nos da el error de no found. Cargamos, esperamos la pantalla de carga. Mañana, chicos, nuevo equipo, equipo 2 de los putis, así que muy, muy atentos que estaremos en directo. Y vamos a ver si ya se ha arreglado el bug. Nos venimos aquí al club y ya lo veis. Efectivamente, ya se actualiza todo y podemos tener todas las cartas completamente. No solo los putis rositas que no se veían. De hecho, Paulo Futre tampoco se veía y era rosita. No eran solo los iconos, sino que eran ciertas cartas. Eran héroes, eran iconos y eran algunos de los que a esta gente le da la gana. Pero bueno, ya se ha arreglado el bug. Gracias, Electronicar, por hacer que pierda mi tiempo eliminando el juego y volviéndolo a actualizar. De todas formas, chicos, si os ha servido todo esto, espero que le deis like, que os suscribáis a mi canal y que me sigáis para apoyar todo mi contenido. Es de agradecer sobre todo el like, que es gratis, y los comentarios. Haréis que yo suba muchísimo y me servirá mucho para mi canal. Así que muchas gracias, chicos. Nos vemos en un próximo vídeo. Un abrazo y adiós. Un abrazo y adiós.